dice que su hijo que se va a trabajar ahorita tiene 16 años y solo acabo tercero de primaria pues esa es la situación ya no quieren estudiar porque no hay dinero no hay como seguir verdad eso es lo malo también verdad con los útiles tienes que comprar útiles ropa zapatos todo eso para ir a la escuela también entonces siempre hay gasto verdad siempre hay gasto qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo hoy nos encontramos aquí chuchuca estamos llegando a casa de doña domingo estamos entregando las ayudas de familia tajiboy zapin gracias a ellos verdad de que de buen corazón que mandan las ayudas y nosotros los entregamos aquí vamos a doña domingo aquí ya salieron las líneas ya salieron y bueno voy a poner el maíz aquí donde va a poner maíz voy a poner aquí está pesado aquí es donde vive doña domingo hemos visitado ya unas veces este es su casita aquí es donde están viviendo ellos ¿cuántos hijos tiene? ¿cuántos hijos tiene? tengo como cinco o tres cinco o tres seis seis gracias aquí vamos a un chivo hola chivito ¿canta? yo canta vamos aquí un chivito no me conoce no me conoce no me conoce no me conoce ¿cómo estás? está bien bonito no tiene miedo anda asustado o lo regañaron está como que regañado yo creo que le da pena mira como te mire la cabrisa bueno pues aquí vemos a Cristo contando a doña Dominga que si ya no han ido a la costa eso ya no han ido a la costa chico niño no está limpio tal vez está limpio que bueno estamos platicando con doña Dominga pues ella bueno acá le estaba preguntando que si ya llegaron sus hijos, ya que la otra vez venimos, no estaban ni se habían ido a la costa. Dice que ya regresaron, luego se fue el otro a la costa, ahorita anda allá en la costa. Están trabajando. Sí, están trabajando. Qué bueno, verdad, que los muchachos ya aprendieron a ir a la costa, porque aquí no hay trabajo. Sí, así es. Sí, así es. ¿Puedes pagar nada por la escuela? ¿Puedes pagar nada? No, pues el muchachos tiene 16 años y ya está atrás. 16 años tiene y ya empezó a trabajar. Pues aquí vemos ahora la realidad, pues está triste porque aún es un niño, no sé si ya imagino que dejó la escuela, ¿verdad? ¿Qué grados es esa? ¿Qué? Es el tercero, 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 tercero al primario, pues eso es lo que... Dice que su hijo, que se va a trabajar ahorita, tiene 16 años y solo acabó tercero de primaria. Pues esa es la situación, ¿verdad? Ya no quieren estudiar porque no hay dinero, no hay cómo seguir, ¿verdad? Eso es lo malo también, ¿verdad? Con los útiles, tienes que comprar útiles, ropa, zapatos, todo eso para ir a la escuela también. Sí. Entonces siempre hay gastos, ¿verdad? Siempre hay gastos. Bueno, acá le vamos a explicar el motivo de nuestra visita. Bueno, pues ya está, bueno, Dominga, pues yo te voy a explicar, que yo también, que yo también, que yo también te voy a enseñar a la familia, que yo también te voy a enseñar a la escuela. porque siempre era chico el hijo y la licitación es por eso recargarse de Doña Dominga. Bueno, ya le expliqué aquí a Doña Dominga, pues agradecemos a la familia Tajibuy por esta ayuda que traemos, ya pues que sabemos la situación de Doña Dominga, pues ella es una madre ya sola con sus hijos, y pues sabemos que aquí no hay trabajo también, verdad, pues es por eso que decidimos de venir a entregar lo que traemos gracias a la familia Tajibuy. Así es, bueno pues lo que traemos son lo mismo que hemos dejado nosotros en otras casas, verdad, en las otras familias, que traemos siempre maíz, allá vamos a montar el limito, un quintal de maíz, un quintal de maíz, un cartón de huevos, fideos, frijoles, aquí están los frijoles abajo, los frijoles son cinco libros de frijoles, azúcar, fideos, acampanina, avena, aceite, arroz. Todo esto ya también tenemos... Ehh... Productos de infiel. Ajá, productos de infiel. Fabón. Sabón. Esto se usa mucho aquí porque con esto se lava la ropa, verdad. Si. Esto es lo que usamos para lavar la flor. Una pide de esta cuesta 23 ahora. 23 ahora. ¿Veinte y tres? Vendría haciendo como unos tres... más de tres dólares. 3 dólares. Para de todas se subieron la precio. Y eso es lo que usamos siempre aquí, aquí no se usa jabón en líquido ni nada, solo eso y el detergente también. Sí, aquí el quital de maíz, acá le vamos a dejar algunas palabras. Son 500 quitales lo que viene aquí todo. Así es. Entonces, si alguien tiene algunas palabras, pues le vamos a dejar las palabras. Si. Mi padre, mi padre ya tenemos la palabra. Lo de ellos me preguntó, que nos vamos a dejar de tener alguna forma. El tipo de mía es una familia, a la la vida para que tenemos. Llegué. Si. La familia es un acuerdo. Es que vamos a hablar un piso. Bueno, vamos a decir que a mi familia es un poco más. Sí, eso es mi padre. Tengo mucho tiempo y nos vamos a dejar de tener una forma de gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.